¡Suscríbete al canal! Es un placer estar nuevamente con ustedes. Queríamos iniciar con ese breve intro en donde pudimos ver a la doctora Lidia Mosquera que desafortunadamente, señores, había sido atacada por ese tipo de intolerancia política. Sin más ni menos, señores, le habían quemado su DAB, su modelo 74, a una seguidora, una, la verdad, persona muy aguerrida que, como ustedes pudieron ver, siempre ha estado en pro de esta cuarta transformación porque ella está convencida de que el presidente Andrés Manuel López Obrador es la persona encargada que va a hacer que este país cambie. ¿Qué es lo que había sucedido, señores? Vean ustedes cómo es que dejaron su vehículo, ese vehículo que ha utilizado por bastantes años para, pues, dar a conocer por qué el presidente de la República se merece estar ahí y es la persona indicada para poder sacar a estos partidos políticos y a la corrupción que existe en México. Así como ustedes van a ver a continuación, señores, de hecho, ya había dado su declaración que ahorita se las voy a presentar, en Lerdo, Durango, desconocidos quemaron de manera intencional el carrito DAB, su modelo 170, 1975, que hizo famoso a nivel nacional por promocionar al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, propiedad de la doctora Lidia Mosquera, una mujer que ya es abuela y que usaba el vehículo como único medio de transporte. De acuerdo con el medio local, ahí, el siglo de Torreón, el vehículo fue quemado durante la madrugada del viernes pasado, por lo que los vecinos lo calificaron como un acto cobarde, pues fue rociado con gasolina a las afueras de su domicilio mientras ella dormía. El vehículo era ampliamente conocido por la cantidad de propaganda que tenía a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en días recientes ser usado para promover la consulta popular que, como sabemos, se va a realizar el primero de agosto y proceso que ya sabemos que puede permitir que los expresidentes de México puedan ser juzgados de ser hallados culpables. ¿Qué es lo que sucedió, señores? La señora Lidia Mosquera es médica cirucano, egresada de la UGED de Gómez Palacio, no es funcionaria ni forma parte del gobierno. Es una seguidora de Andrés Manuel López Obrador de más de 20 años y actualmente es activista política y brigadista voluntaria a nivel nacional. Además de promotora de la Cuarta Transformación, lo que fue suficiente para promover este crimen y se puede catalogar, señores, pues odio en su contra. ¿Por qué no? Había dado a conocer esta situación, yo compré mi carrito de segunda mano en el 2000. Desde entonces, había sido mi carrito fiel. Es el carro Amlover. Amlover, tuve un negocio en Matamoros, Coahuila, del 2004 al 2015 y por eso yo iba mucho para allá. La primera vez que agarré mi carrito fue Matamoros en el 2005, más o menos con pintura y luego ya años más tarde lo arreglé con las siglas de Morena, con la fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de eso, ya en el 2018, cuando gana la presidencia, lo vuelvo a arreglar porque yo quería que se viera que orgullosamente y de corazón yo siempre he sido seguidora de Andrés Manuel. Vean ustedes, y aquí les voy a presentar este hecho tan lamentable y cobarde que hicieron. Fue aproximadamente a medianoche del pasado 9 de julio, cuando se lo habían quemado. Yo llegué a mi casa, me estacioné afuera del domicilio, en la acera izquierda y después de que en el día estuvimos perifoneando, me quedé dormida. Obviamente dando a conocer la consulta ciudadana que se aproxima el primero de agosto y fue como a la una de la mañana cuando salgo y veo a vecinos, policías e incluso ya había movido mi carro hasta la esquina. La doctora Lilia relató que en el incendio había gasolina en todas partes, el carro fue destruido y llevado al corralón. Su domicilio se ubica apenas a unas cuadras de la presidencia municipal, ahí en el centro de Lerdo. No es una zona deshabitada o alejada de la marcha, de la mancha urbana. Miren ustedes. Este mensaje había dado y ahorita les voy a mostrar cómo quedó su carro, señores. Escuchen ustedes. Acaban pasar, a mí no me van a medentrar y tampoco me van a callar. Voy a seguir yo con la cuarta transformación, porque la cuarta transformación es el proyecto de la nación, es el proyecto de todo México y vamos a seguir transformando, vamos a seguir respaldando a nuestro presidente Andrés Manuel López. Acaban pasar, a mí no me van a medentrar y tampoco me van a callar. Voy a seguir yo con la cuarta transformación, porque la cuarta transformación es el proyecto de la nación, es el proyecto de todo México. La doctora había comentado que había acudido a la vicefiscalía a presentar su denuncia. Ellos van a seguir el procedimiento de investigación. Yo pienso que va a haber justicia y espero que esto no quede impune, porque no está bien lo que hicieron. Así dejaron su carro, señores. Fíjense ustedes nada más cómo quedó. La verdad que esto pudo haber ocasionado otro incidente, pero hay personas que la verdad no entiendo en dónde tienen la cabeza. Tanto es su odio, su rencor, ante alguien que no se mete, simplemente pues todos somos libres de expresarnos. Y aquí la doctora Lilia, pues pueden ver, era la manera de apoyar a esta cuarta transformación y así dejaron su vehículo. De hecho, las redes sociales, y aquí se los voy a presentar, lo están mostrando antes del incidente. Así, así, señores, estaba el vehículo. Fíjense ustedes. De hecho, me voy a salir para que lo vean de una mejor manera. Se los voy a hacer. Vean, así tenía su vehículo. Así es como estaba la esperanza de México. México es fuerza. Duró 80 años con tantos políticos corruptos, vendepatrias, traidores, ladrones y rateros. Si robaban arriba, ¿cómo no iban a robar abajo? Estoy bien. Así como me ven, estoy bateando arriba de 300. Todas estas frases las estaba, pues las puso ahí, en su carro. AMLO no roba, no miente, no traiciona. Viva México, viva el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es como ella, pues, aportaba su granito de arena para esta cuarta transformación. Y vean cómo se lo dejaron, señores. Vean ustedes nada más. Miren, en un acto cobarde, así es como habían dejado. Les muestro el antes y después de cada una de las partes. Vean ustedes. Así dejaron su carro. Ay, Dios mío. ¿Por qué hay gente tan mala? Uno no sabe. Pero esto sí, la verdad, no debería de ser. Miren, un atentado llamado a las autoridades. Este es un vil acto de intolerancia política. No se puede permitir esto de ninguna manera. No está sola la doctora Lilia, le dicen, porque ya esta noticia se hizo viral, señores. Y nosotros, pues, también queremos aportar, pues, en lo que cabe un granito de arena al que se replique esta situación. Y ojalá se pueda apoyar a la doctora Lilia ante esta, pues, ante este acto cobarde que le había suscitado. Vean ustedes, la doctora Lilia llevaba música alegre al bordo de su carrito Dabson que le fue quemado con gasolina ahí en lerdo. Así es parte de este video. Ahí podemos ver a su mascotita, el chihuahuita, que la acompaña en todo el perifoneo que hace para, pues, ella seguir aportando su granito de arena. Este es el video que les había dado. Ya ha acudido a las autoridades para que se hagan justicia. En Morena, Durango, nos solidarizamos con la doctora Lilia Aleandra Mosquera, mujer de convicción y luchadora social, quien hace algunos días sufrió un acto de violencia hacia su vehículo particular. Repudiamos este tipo de atentados en contra de la ciudadanía y de nuestros simpatizantes. La violencia genera más violencia y tenemos que detener los ataques y atentados que son de tinte político. En Morena, respetamos las ideologías de cada persona. Exigimos que las autoridades encuentren a los responsables. Como ya es costumbre, señores, también, pues, aprovecho el espacio para dar informes de nuestro presidente. Una persona, como ustedes pueden ver, no descansa, sigue haciendo su labor, como ya es costumbre, cada fin de semana recorriendo los estados. Y esta vez se tomó la libertad de recorrer cómo se está yendo el avance del Tren Maya. De hecho, había bajado aquí en su estado, el estado de Campeche, en Champotón, donde todavía el gobernador interino lo había recibido y, pues, obviamente, lo acompañó en parte de estos trayectos. El presidente de la República había subido parte de este video y aquí se los dejo a continuación. Vean ustedes. El presidente de la República Las obras que está desarrollando el presidente de la República van viento en popa, señores. Sabemos que el Tren Maya, como ya lo he dicho, va a ser una derrama económica muy importante para todo el país y qué bueno que se está llevando a cabo. Dicho sea de paso que estamos tocando lo de los proyectos del presidente de la República, les invito a ver un video muy interesante, señores, para que ustedes vean que los proyectos que hace y realiza el presidente de la República siempre son pensados y, sobre todo, no llevan ni la más mínima gota de corrupción. ¿Por qué lo decimos? Ya vieron ustedes cómo acabó el aeropuerto que querían hacer estos partidos opositores, el NAIM. Señores, con grietas. Y gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, eso se pudo evitar. Así es el fracaso cuando simplemente se piensa en lucrar y no en el bienestar de la ciudadanía. Por eso era el descontento de estos señores. Fíjense ustedes nada más cuánto dinero se iba a gastar para el mantenimiento de esa zona y así es como acaba. Y sobre todo, fíjense ustedes, si el presidente de la República hubiese terminado con ese proyecto y hubiese sucedido esa catástrofe, créanme que lo iban a estar acusando que él la saboteó. Así es como actúan, sinvergüenzas, todos estos partidos políticos opositores. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.